Vamos a comenzar con la conferencia a inaugurar. Te doy la palabra a la doctora Pilar Zayle, que es la jefa del Servicio de Nefrología de Confejo Asistencial de Salamanca. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Alcer. Estoy encantada de estar aquí y, bueno, lo sabéis. Pues, yo voy a hablar sobre la epidemia global de la enfermedad renal crónica. Y, bueno, las preguntas que voy a intentar responder es qué es la enfermedad renal crónica, la prevalencia de enfermedad renal crónica en el mundo y en España, aquellas situaciones sociodemográficas de riesgo de padecer enfermedad renal crónica, los factores de riesgo, las repercusiones, la prevención y, bueno, pues haremos unas breves conclusiones. Y la primera pregunta es qué es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una alteración estructural o funcional que tiene consecuencias para la salud y que debe de estar presente más de tres meses. Es necesario un solo criterio para hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. O bien que haya marcadores de daño renal o bien que la tasa de filtración glomerular esté disminuida. Y, bueno, se dice que tiene que ser inferior a 60 mililitros minuto. Marcadores de daño renal, pues es una excreción aumentada de albúmina en orina, que constatemos alteraciones ecográficas, que constatemos alteraciones histológicas, que haya alteraciones en el sedimento de orina, como puede ser, por ejemplo, la aparición de hematuria, que haya anomalías electrolíticas o también se considera pacientes con enfermedad renal crónica a todos los pacientes que son trasplantados. El filtrado glomerular desciende con la edad y el descenso comienza a partir de los 30-40 años y desciende al ritmo de un mililitro minuto año. Esto ha hecho, bueno, pues que se establezca, igual que se dice que enfermedad renal crónica, el filtrado debe de ser inferior a 60, pues en las últimas guías dicen que este criterio debe ser adaptado a la edad. Y para hablar de enfermedad renal crónica en mayores de 65 años, tendríamos que tener un filtrado glomerular inferior a 45 y, por el contrario, en gente joven, hablaremos de enfermedad renal crónica en aquellos que tienen menos de 40 años si el filtrado glomerular es inferior a 75 mililitros minuto. ¿Y cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica en el mundo y en España? Bueno, pues se habla de que hasta 850 millones están afectados por enfermedad renal crónica en el mundo y esto viene a condicionar una mortalidad anual de hasta 2,4 millones. Para que os hagáis una idea, se dice que uno de cada siete personas padecen enfermedad renal crónica y esta prevalencia, encima, está en aumento y se ve cómo en todos estos países, Francia, Alemania, Italia, Japón, la enfermedad renal crónica está creciendo y el estadio en el que la enfermedad renal crónica tiene más prevalencia es en el estadio 3, que ya sabéis que son filtrados glomerulares entre 30 y 60 mililitros minuto. ¿Y de cuántos pacientes hablamos en España? Bueno, pues se viene a decir que la prevalencia de enfermedad renal crónica es del 15%, pero como os he dicho, esta prevalencia está en aumento. Es más frecuente en varones, en sujetos de edad avanzada, con enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular. Las previsiones de enfermedad renal crónica es que aumente la prevalencia y si en el 2010 se estimaba que era del 15%, se prevé que en el año 2100 la prevalencia llegue a ser hasta el 25% y es más prevalente en los varones, como hemos dicho, y en los pacientes de edad avanzada, en los mayores de 65 años. Como os he dicho, la incidencia de enfermedad renal crónica es superior en el estadio 3 de enfermedad renal, pero es que encima tenemos un gran problema y es que existe hasta un 41% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que no saben que la tienen. El conocimiento de la enfermedad renal crónica aumenta a medida que avanzamos en los estadios de enfermedad renal, porque en esos estadios, el 4 y 5, es cuando aparecen los síntomas. Aquí vemos cómo el estadio 3, bueno, pues están diagnosticados un 64%, pero casi un 40% de estos pacientes no están diagnosticados. ¿Cómo se representa? Bueno, en esta tabla que lo que pretende ver es el riesgo cardiovascular de los pacientes y en función del riesgo cardiovascular que tienen, se establece la prevalencia y vemos cómo en los pacientes con filtrado glomerular entre 45 y 59%, bueno, pues el 9% de los pacientes tendrán enfermedad renal crónica. Esto ha llevado a que se conozca la enfermedad renal crónica como la epidemia silenciosa y parece un eslogan maravilloso, pero yo me entretuve el otro día en meter en Google la epidemia silenciosa a ver si la enfermedad renal crónica salía entre los primeros posicionados y resulta que no. Salía que la gente adicta al móvil lo titulaba la epidemia silenciosa, la obesidad lo titulaba la epidemia silenciosa, el dengue era considerado también la epidemia silenciosa, el sarampión también aparecía con el nombre de epidemia silenciosa, la soledad no deseada, la salud mental y hasta la osteoporosis, con lo cual tenemos mucho trabajo por delante para dar más visibilidad a la enfermedad renal crónica. Julio Iglesias decía, sigo en la carretera buscándote y al final del camino te encontraré. Espero que consigamos diagnosticar la enfermedad renal crónica no al final del camino, sino al principio del mismo. Ahora vamos a hablar de qué situaciones sociodemográficas de riesgo existen de padecer enfermedad renal crónica. Esto es un trabajo que presentó la SEM donde relacionaba qué factores sociodemográficos influían en la aparición de enfermedad renal crónica y cuáles no. Y bueno, pues las conclusiones fueron que tener un perímetro abdominal mayor de 102 centímetros en los varones o 88 en las mujeres era una situación sociodemográfica que predisponía. También los pacientes con edad avanzada, los varones, el tener sobrepeso, que es un índice de masa corporal entre 25 y 30 kilogramos metro cuadrado, el tener obesidad, que es un índice de masa corporal superior a 30, la inactividad física, también se relacionaba a la gente que no tenía estudios o solo estudios primarios, la dislipemia, el valor del colesterol conocido como bueno, menor de 40 en los varones y menor de 46 en las mujeres, valores de triglicéridos superiores a 150, la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, tener un escore cardiovascular aumentado o una enfermedad cardiovascular previa. Luego, si hablamos de los factores de riesgo de enfermedad renal crónica, hay factores clínicos, sociodemográficos y relacionados con la medicación. Clínicos serían la diabetes, la hipertensión, las glomerulonefritis, las enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones urinarias, litiasis renal, obstrucciones del tracto urinario, enfermedades renales hereditarias. Factores sociodemográficos serían historia familiar de enfermedad renal crónica, contar con una masa renal disminuida, el bajo peso al nacer, la edad avanzada, la raza negra, el hábito tabáquico, la obesidad o un nivel socioeconómico bajo. Y, por otro lado, todos sabéis que existen medicación que son factores de riesgo de enfermedad renal crónica y, entre ellos, os insistimos muchas veces en el uso prolongado de antiinflamatorios. Pero, por otro lado, están los factores de riesgo que van a contribuir a que, una vez que un paciente tenga enfermedad renal crónica, ésta vaya a progresar. Y son la proteinuria, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la obesidad, la acidosis metabólica, el tratamiento crónico con antiinflamatorios, los ingresos por insuficiencia cardíaca, los episodios de fracaso renal agudo, la toxicidad sobre el riñón, por ejemplo, por contrastes, la obstrucción urinaria, la raza negra o el tabaquismo. De forma que, bueno, este gráfico me parecía muy representativo, porque en los pacientes que no tienen factores de riesgo, el 4,5% tienen posibilidad de sufrir enfermedad renal crónica. Pero cuando un paciente ya tiene dos factores de riesgo, este porcentaje es del 10,4% y en los pacientes que tienen de 8 a 10 factores de riesgo, el porcentaje aumenta al 52,3%. En el estadio 5 de enfermedad renal crónica, según los factores de riesgo, bueno, pues la diabetes mellitus se lleva a la palma, seguido de las enfermedades renales no filiadas, las vasculares, como son la hipertensión, la glomerulonefritis, las infecciones urinarias, la enfermedad poliquística, enfermedades sistémicas o hereditarias. ¿Y qué repercusiones tiene la enfermedad renal crónica? Bueno, pues hemos dicho que actualmente tiene una prevalencia del 15%, pero esta prevalencia va a aumentar. Afecta a una de cada siete personas en el mundo. 2,6 millones reciben terapia de reemplazo renal. 2,4 millones mueren anualmente. Se estima que dos de cada tres pacientes están sin diagnosticar. La enfermedad renal crónica duplica el riesgo de hospitalización y es una de las principales causas de muerte. El tratamiento renal sustitutivo supone casi el 3% del gasto sanitario del sistema público. Se prevé que el número de pacientes que recibe terapia renal sustitutiva aumentará a 5 millones en el 2030 y encima tiene efecto multidimensional en la vida de los pacientes y también en las familias. La enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de necesidad de diálisis y trasplante, de hospitalización, empeora la calidad de vida de los pacientes, aumenta la mortalidad a medida que se avanza en el estadio de enfermedad renal crónica, de forma que se dice que en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadio avanzado se reduce la esperanza de vida hasta en 25 años respecto a la población que no tiene enfermedad renal crónica. Aumenta los eventos cardiovasculares y aumenta la hospitalización. Aquí se representa el riesgo cardiovascular en función del estadio de enfermedad renal crónica, siendo el verde riesgo muy bajo, amarillo riesgo moderado, naranja riesgo alto y rojo riesgo muy alto. Y, bueno, hemos dicho que la enfermedad renal crónica impacta el funcionamiento cardiovascular en todas las etapas. Y así, la prevalencia de enfermedad cardiovascular es el doble en pacientes que tienen enfermedad renal crónica que en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica va a generar un remodelado cardíaco, va a producir una respuesta inflamatoria aumentada y va a producir una lesión sobre los vasos, disminuyendo el tamaño de los mismos y favoreciendo la aterosclerosis. Pero no solo existe relación con la enfermedad cardiovascular, sino que últimamente se establece una relación entre las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, porque todas están interrelacionadas. Y así, como he dicho, hasta el 40% de las personas con diabetes tipo 2 padecen enfermedad renal crónica, el 16% de las personas con insuficiencia cardíaca padecen diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, el 20-40% de las personas con insuficiencia cardíaca tienen diabetes mellitus, una de cada tres personas con diabetes padecen una enfermedad cardiovascular. Por tanto, se forma un triángulo y no amoroso entre estas tres enfermedades. La incidencia por modalidad de terapia renal sustitutiva se sitúa en 150,3 por millón de población, siendo en el último año la incidencia superior para hemodiálisis, seguido de diálisis peritoneal y por último de trasplante renal. Y esta incidencia es superior en los mayores de 75 años. En cuanto a la prevalencia, se sitúa en 1.408,2 por millón de población, siendo la prevalencia superior para el trasplante, seguido de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. Pero es que la enfermedad renal crónica también aumenta la mortalidad y en el año 2016 se situaba en la 16 causa de mortalidad que existía en el mundo. Se prevé que en el 2040 se sitúe en la quinta causa de muerte. Actualmente en España ocupa el puesto 13 y aquí vemos una gráfica como la pendiente más acelerada de causas de mortalidad que se prevé en el 2100 es para enfermedad renal crónica. Por tanto, tenemos que llegar al cribaje de la enfermedad y podemos haciéndolo valorando el grado de daño estructural con una muestra de orina y determinar el cociente albúmina creatinina o bien medir el número de nefronas funcionante haciendo un análisis en sangre que nos estime el filtrado glomerular. Y por último en quien cribar en pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad cardiovascular, que tomen fármacos nefrotóxicos con sobrepeso, obesidad, enfermedades autoinmunes, infecciones del tracto urinario o cólicos nefríticos de repetición, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, que hayan tenido hematuria o proteinuria en análisis previos y con edades mayores de 60 años. Y en la diabetes se ha establecido que el cribaje debe de realizarse una vez al año pero que esto debe de confirmarse mediante múltiples mediciones. ¿Y por qué es importante conocer la enfermedad renal crónica? Porque aquí vemos el ritmo de progresión de la enfermedad renal crónica en los pacientes que no son diagnosticados donde el filtrado glomerular desciende a un ritmo de 3,20 mililitros minuto y aquí está el ritmo cuando los pacientes son diagnosticados y tratados y el ritmo desciende a 0,74 mililitros minuto. Por tanto, nos sobran los motivos para insistir en el diagnóstico precoz, en instaurar medidas preventivas y tratamientos precoces. En los primeros estadios debemos de cribar y necesitamos a los compañeros de atención primaria para hacer el cribaje de la enfermedad renal crónica, para actuar sobre los factores de progresión y para incluso tratar en los primeros estadios de enfermedad renal crónica. Para concluir, decir que en España la enfermedad renal crónica tiene una prevalencia del 15%, que es prácticamente asintomática durante la mayor parte de su evolución. Que un diagnóstico temprano es un primer paso importante para reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y las complicaciones asociadas. Que en el manejo se recomienda un abordaje global de las comorbilidades del paciente y un tratamiento precoz para evitar las complicaciones asociadas. Los médicos de primaria, los nefrólogos y los pacientes debemos de ir de la mano para conseguir prevenir la enfermedad, diagnosticarla y enlentecer su evolución. Y se ha hablado mucho de que Salamanca es arte y saber, pero Salamanca también son toros. Muchas gracias.